Mi nombre es Federico Mena, yo vengo del proyecto Gnome, de la fundación de Gnome. Para los que no nos conozcan, somos un proyecto muy viejo, ya tenemos 22 años. Vamos a cumplir 23 años de hacer software de escritorio para sistemas libres, principalmente Linux. Agradezco la invitación del POS para venir acá. La segunda vez que vengo a Guadalajara, me encanta la ciudad. Bueno, esperemos que luego me lleven una torta hogada. ¿Quiere ir a Tortas Toño? Muy buenas, ¿no? Bueno, les cedo la palabra a Manuel Jaros. Bueno, buenos días a todos. La verdad, yo quisiera felicitar mucho a Gris Cuevas, porque es la líder de este equipo, por este evento. La verdad, quiero un aplauso para Gris. Bueno, para los que tal vez no me ubiquen o algo, yo soy coordinador de la laboratoria de Sur Bolívar en Zacatecas. Tenemos 7 años trabajando y una comunidad de trabajo desarrollando proyectos Open Source. Creemos que ya los chicos tienen el talento y han demostrado el tema del proyecto. La verdad, aquí hay muchos privilegios para un servidor. Primero, el que el laboratorio y a un servidor lo que hayan considerado para el comité, Gris, a todo el equipo. Muchas gracias por todo esto. La otra es arrancar este evento, ¿no? Es un eventazo. Es un eventazo. Yo les digo a los chicos, no es el evento del Congreso de Software Libre como el que hacemos en Zacatecas, como el que hacemos en México. Es un evento de contribuidores y eso es una etiqueta especial, la verdad. Y la otra es que, chicos, hoy es día de todos ustedes, porque es día del programador. Y bueno, arrancamos con el tema. Nos tocó un tema especialito. Ya Federico va a cerrar con toda la mano, ya lo verán. Y bueno, el tema es, ¿cuál es el estado del Open Source en Latinoamérica? Y el estado del Open Source en Latinoamérica lo vamos a ver ahorita. Y este mapa, posiblemente muchos lo conozcan. Posiblemente muchos hayan visto este mapa. Y cómo es el estado del Open Source en Latinoamérica. Obviamente de México hacia abajo. Y entre más oscuro el colorcito es, más el tema de la usabilidad. Del uso del Open Source. Y esto es una imagen de Red Hat. Y obviamente se enfoca, ¿a qué? Al uso de Linux. Pero sabemos todos que Linux no es lo único que hay en Open Source. Y sabemos que ahorita el Open Source es muy diverso y es muy amplio. Y no nomás es Linux. Entonces, esta imagen nos da una muestra, ¿no? Pero definitivamente no es el reflejo real de lo que es el Open Source. A nivel Latinoamérica, que es el tema del día de hoy. Entonces, ¿cómo es el escenario del software libre en Latinoamérica? Y lo vamos a ver ahorita. Y es parte de lo que yo felicito al comité organizador que organizaron esto, que idearon esto. Todos somos usuarios. Y hay tres tipos de usuarios en Open Source. Hay tres tipos de perfiles en Open Source. Los que lo usamos, porque a lo mejor todos los que estamos aquí usamos Open Source. Los que desarrollan y los que programan tecnologías Open Source. Que son la mayoría de los que nos damos cuenta. Incluso los corporativos desarrollan con Open Source. Pero nos falta un rol. Que es el más débil, que es el que proteger. Y es la intención de este evento. Los contribuidores. Los comités que aportan proyectos. Los comités que tengan esa filosofía de aportar a un proyecto. Entonces, ¿cómo está el estado del Open Source en Latinoamérica? Todos estos países. Todos estos países. Y conociendo un poquito. Tras la experiencia de estar en alguno de ellos. Vamos viendo cómo es el tema del Open Source en Latinoamérica. La mayoría de los países lo utilizamos. Lo usamos. Únicamente identificados Brasil, Venezuela y Cuba. Desarrollan Open Source. Para gobiernos, para empresas y para universidades. En sus respectivos países. Brasil, a través de la política pública. Cuando estaba el presidente Lula da Silva. Y Venezuela y Cuba. Por su característica especial del país. Era necesidad de desarrollar su propio software. Y la mejor manera era hacerlo vía Open Source. La otra es la legislación. La mayoría de los países en el continente tienen legislaciones. No hablo de leyes. Leyes, decretos, órdenes presidenciales. Lo que ustedes quieran. Pero vamos. Hay un reconocimiento al tema del Open Source. Políticas públicas consolidadas en todo el ecosistema. En todo su modelo. Brasil es el que está más reconocido. Porque Brasil incluso logró una migración al uso de Open Source. A un porcentaje muy alto. Arriba del 90% del gobierno federal. Del uso del Open Source. La soberanía tecnológica. Volvemos a lo mismo. Brasil por política pública. Pero Venezuela y Cuba también. Por su característica especial del país. Y al final de cuentas. El único país de Latinoamérica que tiene repositorios formales. Compartiendo sus proyectos es Brasil. Entonces estos proyectos. Este es el estado del software libre en Latinoamérica. Entonces, viendo esto. ¿Qué es lo que tenemos en Latinoamérica? Todos somos usuarios. Tal vez hay mucha gente desarrolladora muy fuerte. Lo platicamos, Federico y yo. Trabajando en empresas muy fuertes. En empresas muy grandes. Corporativos muy grandes. Pero no hay un impulso al tema de los committers. Entonces, ¿por qué en Latinoamérica? Por eso le puse admiración y pregunta. Mucha gente considera Latinoamérica como elevación del software libre. Levante la mano. ¿Quién ha ido a algún flisol? Creo que la mayoría. ¿Qué es el flisol? Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Aquella idea. Podemos decirla un poquito radical. De la migración al software libre. ¿Sí está claro? Entonces, a partir de ahí. Junto con el PNUD. Y el gobierno federal de Brasil. Lanzaron una estrategia. Que era la red colaborativa del software libre y abierto. De Latinoamérica. De ahí sale lo que es Brasil. Con el software público brasileño. Esto es interesante. ¿Por qué es esto? El software público brasileño, basado en esta ideología. El software público brasileño. Esta es la Asociación de Software Libre de Brasil. La Asociación de Software Libre de Brasil impulsa a las comunidades de desarrolladores que hacen proyectos con software libre. Pero las fondean para que SERPRO, SERPRO es una paraestatal del gobierno federal brasileño. ¿Qué pasa ahí? El Ministerio de Educación tiene una plataforma de un ERP, por decir algo. Entonces, la Asociación de Software Libre lanza la convocatoria, hacen el desarrollo del proyecto, lo validan y le dicen al Ministerio de Educación. Aquí está tu proyecto de software libre, pero le dice a los demás ministerios. Esta es la plataforma homologada para el desarrollo del proyecto. Y adelante. ¿Sí? 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 Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Así es, así es Y lo desarrollan vía las comunidades Vía la asociación de software libre ¿Es a dónde voy? Hay tres escenarios, que es el que comentas tú En Brasil tienen un evento Que es el Jornal Internacional de Software Libre Que es en Porto Alegre Que es un evento de comunidades Luego viene el LatinoWeb, que es un evento de eso De academia y de ciencias Desarrollando proyectos de Open Source Desde las universidades Y Conseji, que es un proyecto Es un evento dedicado al impulso del software libre Desde gobierno Entonces tenemos los tres escenarios Comunidades, académico y gobierno Pero en la asociación de software libre Ahí puedes encontrar todo el catálogo que hay de proyectos O puedes entrar al software público brasileño El 80% de los proyectos que están ahí en este repositorio Son de esos Académicos y científicos Como pasa en la mayoría de las partes Porque es donde está el conocimiento Es donde está la actualización ¿Verdad? Y luego ya Ecuador Con la asociación de software libre de Ecuador Tratando de replicar el modelo de Brasil Con un evento que es la Minga por la libertad tecnológica Viene la Conferencia Internacional de Software Libre De Argentina También Y luego viene O sea, el esfuerzo que hemos hecho Desde el laboratorio de software libre Que básicamente es El impulso de la comunidad Como bastión Para el desarrollo de proyectos tecnológicos Basados en Open Software En Zacatecas nos ayuda un poco Que tenemos una ley estatal de software libre Que tiene desde 2013 En su momento fue la única ley estatal de software libre Que hay a nivel estatal Venezuela tenía Ecuador tenía algo Pero a nivel estatal El desarrollo de proyectos Y el respaldo oficial Y de gobierno Entonces ¿Qué hacemos en el laboratorio? Los chicos que están ahí Esto es rápido No es para que vean Desarrollan proyectos ¿Sí? Enfocado A cualquier sector Una universidad Un gobierno Una empresa El que necesita un desarrollo de proyecto Lo hacemos desde acá Pero Tratando de que Sea vía un repositorio abierto Para que empiecen a generar Esa cultura Esa ideología De uso de repositorios Y de compartir Para que la gente De los gobiernos Y de las empresas Nos confíe en los proyectos Obviamente Lo que hacemos es Licenciarlos Formal Para que la gente confíe en el proyecto Bien documentados Con buenas memorias técnicas Y con una licencia Ustedes Que la licencia Ahora sí que como decimos nosotros Depende del sapo Es la pedrada Depende del cliente Es el tipo de licenciamiento Que aplicaría Depende del cliente Porque no es lo mismo un gobierno Que un corporativo Porque un corporativo Te dice Oye pero creo que A lo mejor no todo está bien ¿Me explico? Entonces ahí es donde entra El tipo de licenciamientos Y tratar De que cuando los chicos Ya maduran su proyecto Aquí pueden verlo Pueden entrar a la página De laboratorio Y van a ver Todos estos El catálogo de proyectos Que es esto que está aquí Todos estos Cuando ya están maduros Pero principalmente Cuando Este ya se cansó Entonces Cuando el proyecto Los proyectos de los chicos Están maduros Pero principalmente Cuando los chicos Ya adquirieron las habilidades Para hacer commits Y control de versión En el repositorio Lo subimos a GitHub Y lo subimos a gitlab.com ¿Sí? Me doy cuenta que las universidades Están adquiriendo la misma Ideología ¿Cuál es la ¿Cuál es el La principal Reto Para el tema De los commiters? Que los chicos Tengan la cultura De compartir Que sepan usar Los repositorios Porque a veces Los chavos no saben usar Ni un repositorio O hacer un commit O una ¿Qué es Gitco? Entonces por eso Desde que empieza el proyecto A ver chicos Mínimo a Gitlab Para que empiecen a empaparse De cómo se trabajan Los proyectos ¿Sí? Entonces Aquí Es parte de lo que es La visión que se tiene Que tenemos pues Inspección del software libre En Latinoamérica Y yo quisiera Cederle la palabra A Federico Para que le dé Cierre con brujillo Adelante Gracias Manuel les acaba de hablar De El panorama En Latinoamérica Yo no soy gente Del open source Voy a dar mi punto de vista Y es el punto de vista De un desarrollador Que yo programo De bibliotecas Y aplicaciones Les voy a dar mi punto de vista Que es el punto de vista De un desarrollador De bibliotecas Y aplicaciones Yo soy programador Yo no soy diseñador gráfico Yo no soy Gente que haga Pruebas de estabilidad Eso lo hacen otras personas Del proyecto Entonces Es Mi visión De lo que he hablado Con Mis cuates En el proyecto En GNOME Escribimos software Para usuarios finales Algo que me hace Un poquito de conflicto A mi Es que Esto del open source El software corporativo Open source Todo open source Es que El open source Está todo dar Para las compañías Que quieren Bajar software De internet Por el que no tienen que pagar Para construir Nubes Y servicios Que luego Nos venden ¿No? Este En GNOME No escribimos eso En GNOME Escribimos el software En el que nos sentamos A trabajar Nuestras computadoras ¿No? Yo en mi compu No traigo Un cluster de Kubernetes Yo en mi compu No traigo Un montón De microporticios Montados con Docker Yo traigo Un ambiente gráfico De ventanas Libre office Ahí libre Este El GIMP Inkscape Un editor de textos Mis herramientas De desarrollo Mi editor preferido Compiladores Todos con software libre Este Puede decir Mucho Pero En eso es en lo que Nos enfocamos Mi proyecto ¿No? Se habla mucho De que todo el mundo Usa open source Pero a la hora De sentarnos Nuestra casa O nuestro trabajo A trabajar En el compu Tenemos que usar Software de escritorio Escrito para Y mucho de ese software Este Es de propósito General ¿No? O sea El ambiente gráfico No está hecho Solo para Arrayadores El libre office No está hecho Solo para Gente que Trabaja Tirando documentos En una oficina O sea Para Para hacer Presentaciones Tienes Cuando me invitaron A esta cumbre Porque hay tan pocos Contribuidores Al software libre O al open source En Latinoamérica Y El discurso Que tenemos Ahorita En Gnome Es que El software libre Y el open source Lo usa muchísima gente ¿No? Este Es fácil De obtenerlo Bajas de internet Y punto Ubuntu Distribuía Cedes gratis Saturó Este Se saturó El uso De De Escritorios Linux Tras que está ello ¿No? Pero nadie nos paga Por contribuir Si somos voluntarios ¿No? ¿Quién de aquí es estudiante? Ok Hay un chorro Gnome Lo iniciamos Cuando yo estaba En la universidad La razón Por la cual No acabé Mi carrera De despistas De la computación Es que Por ahí Del tercer semestre Empecé a pasar Más tiempo En el Laboratorio De cómputo Estribiendo Gnome Que yendo a clase No se los recomiendo Terminen su carrera Este No se hagan No se hagan Los rocktars Este Estábamos En mi época En un En una época Muy Especial Había La oportunidad De escribir Este Software Para autores Finales Que antes No lo había Software libre Que había antes De esto Eran Editores Computadores Kernel Creativos El tema De Gnome No había software Así para los Patricionales Entonces Nos sacamos La lotería En un momento Muy particular En la historia Del software libre Pero ahorita Las cosas ya cambiaron Ahorita tenemos Que sobrevivir De esto Y hemos hablado Mucho De que es Nuestra obligación Moral Contribuir De vuelta Al software libre Porque nos ha dado Tanto Nos ha dado Chamba Nos ha dado Amigos Nos ha dado Herramientas Que podemos Tocar Pero bueno ¿A qué horas Me voy a sentar Yo como Contribuidor Como estudiante A escribir Software Hacer pruebas De usabilidad Hacer diseño gráfico Para los tonitos Y las ventanas Hacer pruebas De usabilidad Que involucra Buscar más voluntarios Para los Tocantillos de indias Para las pruebas De usabilidad ¿Qué les damos El premio Por el chocolate? Este O sea No nos pagan Por hacer esto Hay gente Que escribe Open source Hay gente Que contribuye Al open source ¿Le pagan por ello? Sí ¿No? ¿Quién está? Google tiene un montón De gente Que trabaja En el kernel De Linux Tanto para soportar Sus nubes Como para soportar Su producto De Android Microsoft Le paga Mucha gente Por contribuir Al kernel De Linux Ahora que lo están Metiendo dentro De Windows Y hace muchísimas Costas Tienen Visual Studio Code Tienen un montón De costas De software libre Me parece que Hoy en día En términos de líneas De código Microsoft Es el contribuidor Más grande Al software libre ¿Cuándo iba a ocurrir esto? Entonces Bueno En Microsoft Han cambiado Muchas cosas Pero Recordemos Que Microsoft Sigue haciendo Cotitas Como que Cuando Acer México Quería vender Compus Con Linux Preinstalado Microsoft Les dijo No Acer México Tú empiezas a vender Compus Con Linux Preinstalado Yo te voy a subir El Presto De Windows Y los márgenes Para los fabricantes De hardware Son tan bajos Que no les convenía Y Manuel En un rato Les voy a hablar De Endless Mobile Un poquito Es una compañía Que escribe Este Escriben productos Alrededor de Gnome Producto Software Educativo Para que los niños Tendan a programar Tenían un paquete Armado Muy bien Para Para los niños De Indonesia ¿No? Con el Departamento De Educación De Indonesia Iban a meter Máquinas Linux Para Microsoft Llegó y dijo Vamos a organizar Un gran desayuno Muy apantallante Para todos los políticos Y murió el proyecto Es lo que ha pasado En México Cuando estaba Cuando iniciaba La administración De Vicente Fox Miguel Di Casa Y todos los Proctas Vinieron a proponerle Al Senado Mexicano Que se hiciera La administración Para que software Que se utilice En el gobierno Que fuera software libre Entraron Microsoft Mandaron a los Proctivos Organizar también Una gran comida Para los políticos ¡Pum! Se acabó el proyecto Entonces Siguen haciendo Este tipo de cosas O sea No quiero Denunciar a gente En particular Nada más quiero decirles Lo que está ocurriendo ¿No? El cómo combatir eso Pues bueno Ya es otro problema Y bueno ¿Por qué Si yo soy un estudiante Y me pongo a escribir Una aplicación O una biblioteca Duto común ¿Por qué nadie me paga? ¿No? No hay infraestructura Este La revolución De las aplicaciones Móviles De las aplicaciones Para teléfono Y tableta Este No es la plataforma O sea Es muy bonito Tener una computadora En tu bolsillo Que tiene miles De computadores Que antes no lo teníamos ¿No? GPS Aprender otro framework De aplicaciones Aprender dos El de Android Y el de El de iOS Este La gente No escribe aplicaciones Porque les haga muy lindo Aprender este framework Para la gente Escribe aplicaciones Para teléfono Porque tienen una tienda De aplicaciones O que quien quiera utilizar El software Tiene que pagar Y así lo decide Escribe ¿No? Les llegará una bicoca Pero es mejor Que te lleguen cinco centavos A que te lleguen Cero pesos ¿No? Todavía no tenemos Una infraestructura Para las aplicaciones De escritorio O de la computadora libre Eso está comenzando Lo estamos desarrollando Como parte De De los proyectos De daño En tu nombre Mañana yo voy a dar Un workshop De cómo contribuir A Gnome Pero Voy a retirar el workshop Para platicarles De lo que estamos haciendo Tienda de aplicaciones Y esa es la idea ¿No? Que la gente pueda Escribir aplicaciones Que puedas Estar en tu compu De todos los días Y que puedas Recibir una Remuneración Por ello Android de software libre Es un User land Ya no es Java Es un User land En el kernel De link Este Pero Google En realidad No aceptamos De afuera Hace un Code Tom Periódicamente Agarran Todo el código Y lo avientan Por encima De la barra Para que lo agarre Pero así que Tú digas Es un proyecto Que les doy en abierto Entonces bueno En los proyectos De software libre Participatorio Si hacemos Estos Y por qué Bueno El proyecto Gnome Hemos tenido Mucha gente Gente muy joven Como ustedes estudiantes Que empieza A contribuir Al proyecto Obviamente Desgraciadamente No hemos tenido La oportunidad De pagarles Menos que lo hagan Como parte del verano De código de Google Que es más Una iniciativa Tota Google Les da dinero A las Contraciones De software libre Es un vehículo Para contratar Gente buena Para contratar A la gente buena Y contratar Pero bueno Les agradece El dinero Que nos mandan Para quien Quien no sabe Que es el verano De código Ok Abusados ¿Son estudiantes? Ok Los que sí Sean estudiantes Y que no sepan Que es el verano De código Cada año El verano Del municipio norte Google Les da dinero A las fundaciones De software libre A Apache A Gnome A KDE A Elementary Un montón Los estudiantes Pueden proponer Propuestas Yo quiero escribir Un programa Que haga tal Yo quiero modificar Libre Office Para que En vez de tenerle Que darle 50 clics Para su rectángulo Yo quiero modificar El manejador De ventanas De Gnome Para que Peguen las ventanitas Entonces Ponen sus propuestas De desarrollo Cogen las mejores Desarrollan A lo largo De tres meses El verano Y se les pagan Creo que ahorita son 5500 6500 dólares La fundación Se queda con 500 dólares Para También Al menos En la fundación De Gnome Les pagamos Ya En este Anual Del proyecto Y se la pasan Pomba Conocen A toda La A toda La gente De Ah ¿Tú estuviste En el verano De código? ¿Tú estás Con la Ok La gente Que quiera participar En el verano De código Gris Y les puede dar Más Es fabuloso Tenemos aquí En la Cumbre Muchas Organizaciones Que Contruyen Al Corte libre Ya me toca A mí Aquí En la De Contribuidores Esto que Comenta Federico Acaba de Comentar Claramente Es un Intento El Summer Of Code Todas Estas Fundaciones Que hay Lanzan Ese Convocatorio Para hacerlo En Zacatecas Hicimos Un esfuerzo No sé Si ande Por aquí Pablo Pablo Diego Pablo es un Chavo Es mexicano Él está En la parte Opensors En Estados Unidos Y ha tratado De Impulsar A los Chicos Para que Desarrollen Y se Involuquen A este Summer Of Code Es algo Increíble Porque aparte De que Es desde Su casa Les pagan Por hacer Eso Es una Cosa Que están Haciendo Directamente Y Gris Cuevas Es la Que está Liderando Esa Parte De las Contribuciones Entonces Esto es Necesario Pensarlo Perdón Y por ejemplo Lo platicamos Federico Y yo A nivel Como dice Federico De la chuleta De los Desarrolladores Porque en los Proyectos Open Source Toda la gente Piensa en Zacatecas La pregunta es Llegan a hacer un Proyecto de Conozoto Laboratorio Y cuando Llega Y cuando llega El tema De los Apoyos Para los Chavos Los que Van a Hacer Las becas Ah no Es Gratis Pero Espérame El trabajo Y el Conocimiento De los Chavos Creo que No tiene Por qué Estar Gratis Hay que Evaluarlo El caso Elementar Hice una Estrategia Buena Porque tú Puedes Descargarlo Y puedes Donar 10 20 30 Postero Dólares Lo que Quieras Pero que sea Una Cuestión De General Criterio O sea Si voy a Bajar Elementar Y es Funcional Y es Completo ¿Por qué No donar 100 Dólares Que no Me obligan Una cosa Así es Decirlo Para que No dejes De ser Open Source Y no se Caga Tan Radical No Obligar A que Paguen Pero Darles La opción De ¿Por qué No Contribuyes No Pasas Nada Ajá Sí 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 Claro Sí Y está Pero Crear esas Estrategias Para que Los proyectos Se Autofundían ¿Por qué No? Sí Mario Sí Se Nos Está Acabando El Tiempo Para Esta Nada Más Para Terminar Rápido Perdón Perdón Entonces Por ejemplo Este año Hace dos años Tuvimos una cosa Que se llama Open Expo Una cosa es Y la otra Es En Europa A mí me da mucho gusto Ver chicos De 25 años Teniendo una empresa Basada en tecnología En base tecnológica Open Source Y me dicen Los chicos Estamos trabajando Facturando 25 30 mil Euros al Mero Con pura Tecnología Open Source Brincaron El tema De la comunidad Brincaron El tema De la cultura Y ya están Haciendo Modelos De negocio Entonces Adelante Federico Cerramos Hace 10 20 años Les decíamos Todos tenemos Que escribir Esto por libre Y la gente Se sigue muriendo De hambre ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue lo que pasó No hemos logrado Desmantelar el capitalismo Lo tenemos que hacer Se les queda de tarea Este Pero bueno No es justo Que Google Microsoft Amazon Hagan un dineral De nubes Pero Y se agradece El dinero que mandan Al verano De código A la Python Pero no puede ser Posible que Jeff Pesos Tenga 120 mil Millones de dólares Y que donen 5 mil dólares O sea Chequen el número De ceros Que hay de diferencia Y bueno Este Entonces bueno Tenemos que ver Cómo fondear El software libre Para todos No nomás Para las grandes compañías Desde abajo Las tiendas de aplicaciones Como las de Elementar Y que tú tienes que pagar No pagar Tenemos que ver Bienvenidos a La cumbre De contribuidores De Open Source De software libre Feliz día De los y las Programadores Para quienes no sepan Es el 256 Sábado Día del año Día del año Día del año Gracias.